¡Hola! Bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Faye y hoy vamos a hablar sobre los kanjis del japonés o sea, en realidad no sobre los kanjis del japonés sino puntualmente si para los chinos estudiar japonés o estudiar la parte de los kanjis puntualmente nos resulta difícil por ya que, bueno, en realidad son los mismos caracteres que coinciden en chino y en japonés pero sin embargo, a la hora de estudiarlos o sea, al estudiar el idioma puede ser que no es tan fácil como parece En el japonés tiene tres alfabetos o sea, los katakanas, los hiraganas y los kanjis y cuando uno recién empieza a aprender solamente aprende los dos primero que son como, esos realmente son alfabetos o sea, no son caracteres entonces como tienen como un número limitado entonces te lo estudias y se van formando las palabras como si fueran español pero con otros simbolitos y después uno empieza a incorporar los kanjis que son los caracteres chinos que literalmente kanji quiere decir carácter chino o sea, como que viene de... el kan viene de la palabra han en chino y el ji viene del carácter zi o sea, es como que es el carácter de la etnia han para cualquier estudiante occidental o de otro país que no tenga caracteres en su alfabeto en su idioma los kanjis es la parte más difícil a la hora de estudiar el japonés porque es la parte más que requiere mucha memoria porque usan alrededor de dos mil kanjis en el japonés cotidiano pero sin embargo uno creería que para los chinos tendría que ser mucho más fácil porque nosotros ya escribimos en caracteres y para nosotros no es que tenemos que volver a aprender a escribir sino que ya conocemos los caracteres pero a medida que fuimos avanzando en los niveles me empezaba a dar cuenta de que no me gustaban mucho los kanjis y de hecho ya en los niveles altos ya como que estaba muy en claro de que odiaba estudiar kanjis y ahora les voy a explicar por qué pasamos de amor a odio de uno pensar que era fácil a pasado a ser como súper difícil y en el caso de los caracteres o sea de los kanjis todos los kanjis tienen por mínimo dos pronunciaciones o sea uno es onyomi y el otro es kunyomi en el onyomi por ejemplo es la pronunciación que viene del chino y mientras que el kunyomi es la pronunciación de la palabra digamos original nativa del japonés pero que igual usa un kanji para representarlo para escribirlo o sea y dentro del grupo que es onyomi o sea que lo que suenan como parecidos al chino tienen digamos tres derivaciones como tres fuentes uno es win, tangin y hain o sea depende en qué periodo histórico fueron tomando esas palabras desde China es decir que depende en esa época en China cuál era el idioma oficial o dónde estaba la capital y es por eso que a veces uno dice el onyomi debería sonar como el chino pero después como que uno lo lee y no le suena tan parecido o sea como que con mucha imaginación si me dicen que es tal cosa es como que digo ah puede ser pero como que por mi cuenta si escucho la palabra no me hubiese sonado parecido al chino como regla así como genérica cuando hay dos caracteres por lo general toma la pronunciación del chino y cuando es uno solo tiene la pronunciación del japonés o sea cuando se combina con otro carácter y se arma como una palabra entonces esa palabra por lo general viene del chino son palabras por lo general más como formales o más académicas mientras que las palabras así más cotidianas tienen la pronunciación del japonés un ejemplo de esto es la palabra corazón que el carácter es igual que en chino o sea se escribe exactamente igual en chino se dice shin y en japonés depende o sea el corazón solo o sea solamente el carácter que se refiere más bien a los sentimientos del corazón o al alma o sea no se refiere al órgano ese se dice kokoro mientras que el corazón del órgano en japonés se dice shinzo son dos caracteres está formado por el de corazón más el otro carácter so que es órgano entonces esa palabra viene del chino porque en chino se dice shinzang el órgano entonces tal cual la palabra en sí viene del chino y por eso la pronunciación suena es en el onyomi que suena como en el chino mientras que la palabra corazón de alma de sentimientos es una palabra nativa japonesa pero sin embargo en ambos casos es el mismo carácter pero que tiene distintas pronunciaciones entonces como que depende del contexto o sea cuando uno ve el carácter de corazón japonés tiene que saber si leerlo de una forma o de otra y va la regla de que si uno ve dos caracteres y se pronuncia distinto es más es como dentro de todo hasta ahí era fácil después tenemos por ejemplo un carácter muy muy sencillo que es el de día el de sol que en chino se dice r en japonés depende depende del contexto se puede pronunciar totalmente distintos entonces por un lado tenemos por ejemplo se puede decir ni chi que es para que significa día para contar cantidades de días después tenemos por ejemplo en el caso de cuando uno dice ese día aquel día cuando uno se refiere al día como tiempo y no como que lo está contando ahí se pronuncia hi cuando uno dice aquel día se dice o sea se pronuncia hi no sé en chino se pronuncia r también se puede decir na r na es aquel na r aquel día se pronuncia igual y después también está en la fecha cuando uno dice bueno tal día de tal mes en la fecha también se usa ese r en chino también pero en chino sería como ir ar san ser lo mismo como que tal mes tal día le pones el número y el r indica día pero en japonés por ejemplo los primeros 10 días son irregulares o sea que no se dice con los mismos números que se dice normalmente bueno no importa son irregulares pero ahí se pronuncia ka o sea ese carácter se pronuncia ka entonces es como futsuka mi ka yo ka y es como ah bueno la parte de los números es otra historia que se pronuncia distinto pero como que el carácter se pronuncia ka y cuando es el primer día del mes ahí también es como otra excepción porque se dice tsuitachi o sea se escribe uno sol ¿no? o sea se podría pronunciar en chino se dice ir ¿no? pero no es como es especial es como totalmente distinto o sea ni siquiera es ka no es hi no es ni chi no es nada sino que simplemente en esa combinación uno se tiene que acordar que se pronuncia distinto y después para los días de la semana ese carácter se pronuncia bi como por ejemplo getzio bi kayo bi es como termina todo con bi ¿no? todos los días de la semana termina con bi que es el carácter ese termina todo con r en el caso de chino nosotros no usamos r para los días de la semana sino que usamos la palabra shinji o sea bueno es totalmente distinto pero como que a lo que voy es o sea según que que lo que esté diciendo la palabra día cambia total radicalmente de pronunciación y uno dice bueno si es solamente uno se tiene que acordarse la fecha los días de la semana para contar días como que bueno se acuerda que se pronuncia distinto y ya fue bueno pero el carácter de día también se usa en muchos otros contextos ¿sí? y en esos otros contextos es como que puede tomar cualquiera de esas pronunciaciones que dijimos recién no sé no sé si hay una regla como que para mí es aleatoriamente y te lo tienen que estudiar te lo tienen que memorizar o sea según qué contexto se pronuncia distinto hay una oración muy buena que en donde se representa las distintas pronunciaciones del mismo carácter según el uso el contexto ¿no? que es 3月1 es el día de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha es como es una locura justo en esa oración como que todos los se pronuncian todo diferente nada es que no sé yo creo que cuando ya llegué a ese nivel dije no me agradan los kanjis o sea realmente es para mí ¿no? que en chinos los kanjis siempre se pronuncia igual al verlo así es como que no me superaba o sea para mí era como no es imposible nunca nada es imposible pero no sé lo veía como complicado ¿no? como tener que acordarte en qué contexto se pronuncia distinto una cosa es que quizás sean un par de kanjis pero cuando son muchos y en todos los contextos tener que acordarte en qué contexto es por qué se pronunciaba así cuál era la pronunciación porque lo que siempre me pasaba a mí es que veía el kanji lo reconocía me acordaba el significado o lo sabía porque era parecido al chino pero nunca me acordaba cómo se pronunciaba porque nunca me acuerdo qué pronunciación era si era esto si era lo otro como que se me generaba como una embolia mental no sé si a todo el mundo le pasa o solo me pasa a mí después por ejemplo un carácter así como súper simpático que es el de persona que en chino se dice ren en japonés también tiene como sus pequeñas complicaciones o sea no es que sea demasiado difícil igual este pero como que al principio también me chocaba que se pronunciara distinto ¿no? como por ejemplo persona en sí cuando uno dice esa persona se dice hito o sea por ejemplo uno dice ano hito ¿no? que en chino sería nā kē rén como esa persona después cuando uno cuenta cantidades o sea uno dice una persona dos personas tres personas ahí por lo general se pronuncia nín entonces es san nín yong nín go nín que en chino es en chino lleva clasificador igual sería como san kē rén zi kē rén wu kē rén y después acá en este caso o sea una persona y dos personas tienen como su excepción porque no se dice con nín sino son palabras nada que ver que se dice hitori futari es como nada no es que sea difícil pero tienes que acordarte que una persona y dos personas tienen como pronunciación especial igual se escribe se escribe igual se escribe como el número y el carácter de persona que uno pensaría que también se pronuncia bueno nín porque en chino es y kē rén liang kē rén san kē rén como que siempre se pronuncia rén y después para gentilicio nacionalidad ahí en ese caso en japonés se pronuncia jīng entonces es ni hōng jīng chū gō kū jīng mientras que en chino se sigue pronunciando rén sería rīpēn rén zhōng guo rén como que sigue siendo igual y como el carácter de persona en realidad también se usa bastante para combinaciones de palabras como que uno pensaba que quizás si lo combinas con otros kānji toma la pronunciación del chino pero bueno no necesariamente también es como la pronunciación es aleatoria según la palabra entonces por ejemplo si uno cuando quiere decir la vida se dice jīng se ahí se pronuncia jīng pero si uno dice por ejemplo rén que se dice jītō 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 o sea ahí se pronuncia jītō es como en chino bueno era rén shēn la vida y después rén se dice rén zhi como se sigue pronunciando rén y después cuando uno dice popular que sería rén qī que es una palabra japonesa en realidad como que en chino no existía esta palabra como que viene de Japón y bueno En japonés se dice Ahí se pronuncia Son tres palabras En los tres casos se escribe con el carácter Y en los tres casos son combinaciones Que tienen dos kanjis Y uno creería que vendría de la pronunciación del chino Pero no, en los tres casos se pronuncia distinto O sea, básicamente Tienen que acordarte en cada caso Como que en tal combinación Se pronuncia de tal manera Como que no hay una regla de que me acuerdo de este carácter O sea, es como que sí, me acuerdo Que significa persona Ahora, ¿cómo se pronuncia? Siempre que lo veo es como que Si es una palabra que no conozco No sé cómo se pronuncia Porque no sé si se pronuncia Ning, jing, jito o no sé qué Es como eso, eso, eso para mí es lo más complicado Y después por último Tiene como unos pocos caracteres inventados Que no existen en chino O que se escribe ligeramente distinto Pero después hay algunos que no existen en chino Que eso dentro de todo Eso para mí es lo más fácil O sea, directamente que no exista Es lo más fácil de estudiar O sea, por eso es como que La idea de este video es que Cuando existe y es igual a tu idioma Pero a la vez es tan distinto Y que tiene tantas excepciones Y que no coincide para nada O los falsos amigos Esos son los casos como más difícil de estudiar Como que vos ya tenés una idea de ese carácter Pero que resulta que en el otro idioma Tiene un montón de pronunciaciones O que tiene otro significado O que no sabes cómo se escribía Eso es lo que hace como que confuso Mientras que los caracteres japoneses Que son inventados y que no existen en China Me parece mucho más fácil estudiar Como que directamente digo Ah, sí, sí Me acuerdo que se escribía así y ya Como por ejemplo el de Eki El de estación de tren No existe ese carácter en chino Y después el de En Que es la moneda De ellos Creo que también significa redondo Bueno, me acuerdo Creo que es el de Maru No, no es el de Maru Pero creo que significa redondo También ese carácter Que ellos lo usan para decir El Shen El Shen japonés Ese carácter no existe en chino tampoco Eso es como que me resulta Relativamente fácil de estudiar En conclusión No estoy diciendo Que el japonés sea más difícil Que el chino O sea, creo que en la misma distancia Tanto para nosotros Estudiar japonés Como para los japoneses Estudiar chino O sea, es como que siempre Creo que, no sé Dej para ellos También debe ser súper difícil Estudiar chino Sobre todo la parte de la pronunciación Entonces, creo que son dos idiomas Totalmente distintos O sea, tenemos La gramática viene de dos ramas Radicalmente distintas La pronunciación es radicalmente distinta También Y lo único que tenemos en común En realidad son los caracteres Los kanjis Que uno creería que Bueno, el hecho de que tengamos Caracteres en común Eso sería lo más fácil El punto más fácil de estudiar A la hora de estudiar el otro idioma Y resulta que no O sea, ni siquiera eso Yo creo que los caracteres Es una de las cosas más difíciles De estudiar japonés Es más difícil No sé, para mí Es más difícil el hecho De estudiar los caracteres Que quizás estudiar la gramática Uno creería que para los chinos Es súper fácil estudiar Este, japonés O que para los japoneses También quizás sea muy fácil Estudiar los caracteres chinos Que seguramente para ellos Tampoco debe ser fácil Porque hay más caracteres O sea, para ellos debe ser difícil Estudiar los caracteres Porque usamos Nosotros usamos mucho más caracteres Que ellos Y nada, es como también Tenés que volver a acordarte O sea, algo que para vos Se pronuncia de una manera Y acordarte que en el otro idioma Se pronuncia distinto O que puede tener otro uso Espero que les haya gustado El video de hoy Con la explicación de los caracteres Y bueno Estoy acá en este lugar Con una especie de onsen O sea, como de termas Con estilo japonés Por eso tiene toda esta temática japonesa Pero no es que estoy en Japón Así que bueno Nos vemos en la próxima No se olviden de suscribirse Tocar la campanita Para que te avises Las notificaciones Cada vez que subo nuevos videos Porque si no No te enterás Y nada Denle like al video Y compártalo con sus amigos Déjenme ver sus comentarios Para saber Qué opinan de los caracteres chinos O sea, si ustedes estudian chinos Qué opinan de los caracteres chinos O si estudian japonés Qué opinan de los caracteres en japonés Nos vemos en la próxima Adiós ¡Saijian! ¡Saijian!